Hola, mi nombre es Gus Rod González y quería invitarlos el martes 9 de octubre a las 8 de la noche al Burger Irish Pub para mi entrevista y presentación en vivo para Latin Music TV, los espero ahí. Paso al día encerrado en esta habitación Miro el reloj acostado en el sillón Esperando un llamado que nunca llegó Miro el reloj acostado en el sillón